Que todo lo que soy, alabé al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy, alabé al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, alabé al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza, hice hacer que tu gloria. Mi alma cantará, de tu amor sin final. Diez mil años y para siempre más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!